Existen todavía muchos tesoros en cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, y que forman parte de la riqueza cultural de México y que son cada año presa codiciada de los cazatesoros marinos. Se tienen registrados hasta 250 embarcaciones hundidas solamente en la zona del Golfo de México y del Caribe Mexicano, pero se estima que existen miles de naves que naufragaron en las costas de nuestro país. Además, se han contabilizado una treintena de zonas de ofrendas en cenotes y cuevas, inundadas en donde civilizaciones como la Maya depositaban sus cuerpos, objetos personales y alimentos para cumplir con sus rituales espirituales. Es aquí en este ámbito donde un extraordinario cazatesoros mexicano se hizo rico por encontrar parte de un tesoro de un galón español en las costas de Yucatán, donde una joven mujer se casó con él solo por su fortuna, pero no sabía lo que el experimentado cazatesoros traía entre manos. Esta es parte de una historia que se platica tras puertos de pescadores en las costas de Yucatán y Campeche, quienes nos la hicieran saber quién conoció a la joven mujer. Aquí la historia. Si bien ya hemos narrado extraordinarias historias, todas ellas verídicas sobre encuentros con tesoros reales, no habíamos tocado el tema sobre los tesoros de los mares de nuestro bello México, los cuales están repletos también de extraordinarias anécdotas y hechos históricos. Estas naves iban principalmente repletas con cargamentos de oro, plata y piedras preciosas, que las colonias enviaban a la metrópoli como atributos para sostener los gastos de la monarquía española. Desde la década de 1970, el INAH ha negado más de 30 solicitudes de mexicanos y extranjeros para explotar barcos que se hayan sumergido en aguas de México. Pero estos pormenores no detuvieron al cazatesoros Faustino, quien ya había encontrado varios lingotes de oro de la revolución, con su gran equipo de expertos y su gran maquinaria de vanguardia. Él y su equipo experto sabían ya de muchos de los barcos y galeones españoles que se sumergieron en varias partes de las costas de México, y uno de ellos era el de las costas de Yucatán. Una poderosa compañía americana llamada Odyssey Marine Exploration, famosa porque en el 2007 quiso apropiarse sin conseguirlo de un tesoro que encontró en el Atlántico, en el interior de la fragata española, Nuestra Señora de las Mercedes. En México, Odyssey pretendió explorar la nave Nuestra Señora del Juncal, un galeón que naufragó en 1631 en la sonda de Campeche y que formaba parte de la flota de la Nueva España, compuesta por 19 embarcaciones reales que zarparon de México el 14 de octubre de 1631 para llevar a España bienes preciados. Toda esta información estaba salvaguardada por una de las secretarias de confianza de los dueños de esta gran compañía, quien en un encuentro casual en Campeche conoció al cazatesoros mexicano Faustino, donde entablaron grandes conocimientos, tanto técnicos e históricos, pues ella sabía el lugar exacto de muchos de los mejores barcos hundidos con valiosas fortunas. Pero Faustino sabía exactamente el lugar donde existían más tesoros de embarcaciones españolas, donde sólo estaba esperando el momento adecuado. Pero su poder realmente radicaba en la experiencia, inteligencia y sutileza para adentrarse a los mares sigilosamente, pues conocía toda la logística de los puertos y guardias marinas, donde su especialidad era pasar desapercibido por todas las costas de México. Esto sin duda era lo que más atraería a esta joven mujer. Ella con 28 años y él de 67, juntos tuvieron una relación de pareja que terminó en matrimonio, pero duraría solamente seis meses. Dicen las malas lenguas que era mutuo interés, pues a ella le interesaba aprender las técnicas, contactos y metodología para pasar desapercibidos en los mares. Y a él solamente le interesaba saber las coordenadas exactas de una de las embarcaciones españolas que iban con la nave de Nuestra Señora del Juncal. Era más que obvio un matrimonio arreglado. Por ambas partes, donde solo uno saldría victorioso. Sus primeros meses juntos fueron de aprender uno del otro, pero ambos sabían que no podían dar todo del sí. Ni sus mejores secretos, ni sus mejores sentimientos. Todo su entorno era frivolidad e interés, pero existía una atracción impersonal de parte de la joven, pues la sapiencia y destreza de los cazatesoros no la dejaban de impresionar día a día. Justo lo que necesitaba Faustino, mostrarse transparente ante los ojos de ella, bajo una máscara bien construida de artilugios y conceptos que solo desarmarían a la joven. Haciéndose valer de su justa juventud e inexperiencia en los amores y armas psicológicas que se utilizan para conllevar una relación bien actuada, solo con un objetivo. Conseguir tan ansiado punto exacto y coordenadas de un navío con excéntricos tesoros. Pero un día salen muy temprano en una pequeña lancha por las costas de Campeche, pues el argumento de él era siempre que tenía que ir a marcar nuevos puntos en sus coordenadas y a la vez enseñarle sus trucos y peripecias para no ser detectado, pues al fin él le daba a la joven lo que más ella quería. Pero lamentablemente esa joven nunca regresó. La lancha se perdió en esas costas, los dieron por muertos a los dos, nunca encontraron la lancha. Pero seis meses después se supo que se encontrarían otro gran tesoro por esas costas, pues las joyas de oro e indumentaria prehispánica se vendían en el mercado negro, donde solo los que están sumergidos en ese ambiente muy hermético saben realmente su verdadera procedencia. Deducen que alguien se encontró otra de esas embarcaciones, nadie sabe quiénes fueron, solo circulan sus valiosas piezas entre compradores extranjeros. Donde muchos aseguran haber visto a ese famoso cazador de tesoros, pero con otra cara diferente. Pero el cuerpo y sus tatuajes característicos, los que lo conocían de cerca, aseguran que sigue vivo ese cazatesoros Faustino, quien conseguiría otro tesoro mexicano que los españoles estaban a punto de llevarse a la madre patria. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico y Leyendas. Hasta pronto.